Atención, atención, Radio Reliberación, Miguel Enrique, en este domingo 5 de noviembre. Estamos escuchando un poco de música, vamos a dejar el volumen. Estamos con el compañero Manuel, ¿me escuchas Manuel? Sí, perfecto. Bueno, si te parece, comenzamos. La idea, hemos invitado a otros medios, acá tenemos que ser muy honestos. La respuesta a veces no es lo que uno espera de los compañeros y de los amigos, pero es entendible en los contextos que se vive. Porque tal vez como medios independientes nunca a lo mejor hemos analizado qué es lo que sucede realmente. Nosotros somos un medio que nacimos como AGP, como agitación y propaganda, pero a partir del 2018, que es que Radio Reliberación pasó a ser Radio Reliberación, asumimos un compromiso mucho más amplio. Manuel, primero que nada, ¿cómo está la salud? Ahí estoy con mis idas y venidas. Por eso te ponían el mensaje que yo no tengo ningún problema, me encantaría hacer algunas cosillas acá, pero dependo de mi salud, hay días que amanezco, hay días que no me puedo levantar. Tengo un buquimia todas las semanas casi, y eso me deja agotado. Pero está a las ganas. Bueno, la verdad que estás enfrentando duros desafíos y, bueno, dicen que somos hijos del rigor. No lo sé hasta qué punto somos hijos del rigor, pero aprendemos. No lo sabíamos hacerlo. Pero tenemos mucho que a veces decir y hacer y queremos hacer, pero a veces no podemos. Mira, en esta convocatoria que nosotros hemos hecho abierta a todos los medios, lo que busca es contrahegemonía en las comunicaciones. Nosotros tenemos una postura muy definida en el sentido de que nosotros no apoyamos campañas electorales ni nos sumamos a los procesos porque creemos que por ahí no va la cosa hoy día, de acuerdo a cómo están las reglas del juego, sino que hay que construir de los territorios. Bueno, el miedo lo traspasan ellos a nosotros, el miedo que tienen ellos. Ellos ven comunistas en todos lados. Yo me pregunto dónde están todos esos comunistas que ellos ven, porque si existieran realmente ya habría habido una revolución en este país. le tienen miedo a la gente y ese miedo lo tratan de traspasar a nosotros diciendo, disfrazándolo de terrorismo, disfrazándolo de delincuencia, disfrazándolo de inseguridad social. Y con eso tratan de manejar a la gente. Ahora, en esa inseguridad social que ellos instalan, ¿qué rol deberemos desempeñar los medios de prensa popular, prensa independiente, como se les quiera llamar? ¿Cuál sería ese rol que nos corresponde hacer? Bueno, el rol que nos corresponde hacer tiene que ver fundamentalmente con informar, porque la contrahegemonía yo la veo en función de construir los instrumentos para poder llevar la realidad a nuestro pueblo y informar verazmente, oportunamente y constantemente sobre cuáles son los pasos que se están dando en los territorios, los pasos que se están dando en las organizaciones. Nosotros debemos, como medios, apañar todos los procesos que se puedan dar en los territorios que tengan características de clase. No olvidemos que en los territorios también nos vamos a topar con el enemigo, que es la UDI, la UDI popular. Ahora, compañeros, ustedes, dentro del medio que ustedes tienen, ¿qué es lo que han estado realizando? Hablar un poquito más, ¿qué es lo que han estado haciendo? Hemos estado desarrollando algunos trabajos en función de entrevistar organizaciones populares, de dar espacio a las organizaciones territoriales, de construir escuelas de comunicación popular. Durante todo el año hemos estado haciendo escuelas de comunicación popular. Y eso ha dado bastante buen fruto con varios compañeros. Ustedes están insertos en Peñarolén, ¿no es cierto? Sí. Y en esta relación que nosotros a veces tenemos como medios, tú hablabas de recién ese trabajo territorial. Hace un par de horas conversábamos con los compañeros de Radio Villa Olímpica, ellos realizaron ayer una actividad por dos compas presos políticos y hay un agotamiento, hay un cansancio. Entonces ellos me decían, esta es la última actividad que hacemos nosotros en este tiempo y no nos activamos hasta marzo. Y ahí nace una pregunta. Si tú te recuerdas en los 80, nosotros nos tomamos, entre comillas, vacaciones. Como si el enemigo se tomase vacaciones. Yo sé que es agotador. Yo sé que luchar contra la corriente es muy agotador. Pero si algo nos está pasando, yo creo que hay desánimo. Conversaba con otros compañeros de la Radio 19 de Abril y también desánimo. ¿Tú crees que todo esto, lo que hemos vivido, ha golpeado a los medios populares, a los medios independientes? Es que imagínate, Bruno. La rebelión del 18 de octubre, que duró meses, meses. ¿Dónde están los frutos? No me digan que la convención constitucional es fruto de la rebelión que dio la gente. Entonces, está cansada la gente de hacer y hacer y no ver resultados. Yo no voy, hermano. No voy, no voy. Y yo creo que pasa por ahí. A nosotros ahora, los más viejos, tenemos la experiencia y tenemos la responsabilidad de decirle a los más jóvenes que la revolución no es de marzo a diciembre, sino que es una forma de vida, es un proceso. Es un proceso constante. Nosotros, si bien es cierto, decíamos que no nos tomábamos vacaciones. Había un rearme de las fuerzas populares. Por lo menos donde yo trabajaba, en enero y febrero, había un rearme de las fuerzas, de los proyectos. Y partíamos en marzo, entre comillas, porque nunca parábamos. Pero parece que la cosa está distinta este año. Justamente es ahí donde va un poco la reflexión que hemos hecho en estos días, porque lo hemos conversado con nuestros compañeros y vemos que, a pesar de que uno les puede transmitir la vivencia que nosotros tuvimos en los ochenta, tal como tú señalas, nosotros, por lo menos en el caso nuestro, hacíamos repliegue táctico, pero no para irnos de vacaciones, sino para regrupar las fuerzas. Pero hoy día, como que, cuando yo escuchaba a los compañeros decir, no, estamos cansados, se nos están produciendo quiebres, y ahí veo una cosa que el enemigo, Emanuel, cómo ha trabajado, los trabajó en los ochenta, los sigue trabajando hoy día, en dividir, en dividir a las organizaciones, sembrando la desconfianza, sembrando el miedo, el desánimo. Y hoy día parece que estas nuevas generaciones están siendo presas de esto. Lo vemos también en los compas presos de la revuelta, ellos están muy solos, lo vemos el día viernes, da vergüenza ver que son los mismos, que siguen dando cara, y el resto. Entonces, en este llamado que nosotros hacemos, de poder profundizar, qué es lo que está pasando, cómo se para el fascismo. Y ahí va la pregunta, ¿cómo se para el fascismo, Emanuel? Tu experiencia. Mi experiencia es con organización y lucha, pero con organización y compromiso, militancia. Con nosotros los años ochenta, militábamos, y hoy día parece que decir militábamos, es casi una ofensa, no teníamos problema decir que estábamos militando, que teníamos una organización de respaldo. Así que, yo creo que pasa por la responsabilidad militante de cada uno en su territorio. Ahora, está muy instalado el tema de los territorios, yo creo que los territorios es buenos, pero nosotros hacemos la revolución en el contexto nacional. Y creo que ahí nos falta, nos cortaron los tentáculos que nos unían a nivel nacional. Cuando tú tienes una organización que militas en ella, es grande y está visible, no solamente en el territorio donde tú vives, sino que está visible a nivel nacional, tiene potencia a nivel nacional. Es distinta la cosa. Y no estoy hablando para elecciones, ni mucho menos, sino que estoy hablando para dar la lucha. Vamos a hablar de la contingencia. Dentro de esta campaña mediática comunicacional de Gabriel Boric, en su entorno y él mismo, hay una suerte de no decir las cosas por su nombre, o sea, no se refiere a este personaje, acá como el representante y el continuador de lo que fue Pinochet. Tampoco habla que es un pasista. Entonces, como que se empieza a naturalizar lo que no debería ser naturalizado. Otra reflexión. Nosotros en el 83, vimos nacer a fines de ese año a lo que fue la UDI. La vimos nacer en las poblaciones, específicamente en lo que era el campamento Raúl C. Manrique, allá en La Pintana. Y error es nuestro, porque no visualizamos al enemigo. ¿Tú crees que la izquierda, y hablemos de la izquierda, no esta izquierda parlamentaria, la izquierda en su conjunto, ha abandonado de cierta forma ese lazo que teníamos con la gente, de escucharla, de compartir, o eso se está retomando? No sé si se está retomando. Yo creo que los procesos nunca son iguales. El proceso del 83 tiene su diferencia garrafable, muy distinta a lo que vivimos hoy. Hay diferencia de sujetos, hay diferencia de proyectos, hay diferencia de fuerzas. Recordemos que en el 83, en el 83 nace la UDI, pero también nace el Frente, nace el Lautaro, en ese mismo periodo. Y hay fuerzas en pugna. Hoy día lo que nació fue el fascismo, este proyecto Movimiento Social Cristiano, que al final es un movimiento nazi. pero no veo respuesta de parte de nosotros como una respuesta orgánica, una respuesta que sea concreta, que sea capaz de pararse en cualquier lado y decir cuál es el proyecto. Creo que falta ese proyecto, falta mucho todavía, nos golpearon muy fuerte a nosotros, nos golpearon para que no apareciéramos en un buen rato y eso ha sucedido. Ahora, tú al principio señalabas que querías compartir algunas reflexiones, algunos temas. Te traspaso entre comillas la conducción de este gronado porque la idea es conversación. ¿Cuáles son esas reflexiones, esas cosillas que quieres compartir o hablar? Te escucho. A ver, primero, yo vivo en el sector de la Hermida, ¿ya? Y me ha tocado ver mucho combate aquí, ¿ya? Pero también me ha tocado ver la respuesta de parte de un sector de los jóvenes cuyo eslogan es el pueblo unido avanza sin partido. Y al final, eso termina siendo construir organización para verse ellos mismos, no para hacer una revolución. Al final, no son capaces de conectarse con el territorio del lado, no son capaces de conectarse con un territorio que es cinco cuadras más allá. Es una carencia tremenda. No podemos pensar que la Hermida va a hacer la revolución. No podemos pensar que de la Hermida van a salir las columnas de guerrilleros para tomarse el poder. Y ese discurso del pueblo unido avanza sin partido ha hecho mucho daño. Mucho daño. Mucho daño porque al final cuando decimos partido, Miguel Enrique hablaba de partido, de la construcción del partido. Raúl Pelegrino hablaba de la construcción del partido para la revolución. Entonces, creo que estamos, nos han separado de nuestras ideas. nos han separado de las ideas que movieron a este país durante muchos años. Y hoy día, lo que queda, si tú sacas todo eso, no queda nada. Queda muy poco. Lamentablemente. Sí, en esa construcción de partido que hablaba Pelegrino y que hablaba Miguel, estaba ese trabajo que hoy día no se está realizando y en eso hay que ser muy honestos. Ese eslogan que se fue tirando de avanzar sin partido, nos tocó verlo desde la primera línea. Yo creo que acá hay un elemento central. Estas generaciones al no tener un objetivo claro, sino que solamente lo que tienen es un afán de querer cambiar, pero cambiar qué? ¿Y cómo cambiarlo? Yo creo que ahí también la fuerza revolucionaria y la izquierda dispersa ha cometido grandes errores. Y esos errores en no tratar de entender a esta generación. Yo sé que lo que tú me hablas de Lo Hermida porque me ha tocado verlo en Lo Hermida, me ha tocado verlo en La Pintana, me ha tocado verlo en Renca. Tal vez donde no se ve es en Pudagüer. Extrañamente en Pudagüer eso no ha logrado aprender, pero tal vez porque Pudagüer tiene una cierta historia distinta a otras comunas. Ese cordón de Grecia a que en principio y a unir comunas que nunca hayan logrado una coordinación. Eso al final no pasó nada. No, no quedó en nada. Ni siquiera un análisis por qué no quedó en nada. No, yo sé que no quedó en nada, pero justamente yo me estaba enfermo en esa época, estaba hospitalizado, me hospitalizaron y estuve seis meses hospitalizado. Me parece que es el mismo periodo. me perdí en la lucha. Yo estaba tratando de dar la pelea acá, tratando de hablar con los cabros y decirles de que conectáramos esto como una malla, porque había gente en Macul, había gente en Ñuñó, había gente en distintos lados, pero desapareció todo eso. Cuando yo volví no había había una respuesta casi neuronal de aparecían los pagos y los cabros se prendían o los cabros se prendían y aparecían los pagos. Pero yo les traeré de explicar que no se trataba solo de tirar piedras. O sea, no podemos quedarnos en tirar piedras. Esta lucha tiene que ir en ascenso y tiene que ir siendo una espiral que nos dice la dialéctica que es el proceso correcto cuando avanzamos o cuando retrocedemos en esta espiral. Pero no no hay una conexión con ese discurso de parte de los jóvenes. Mira, no sé exactamente no tengo una receta yo como para cambiarlo. Estuve trabajando hace un poco un mes atrás con los cabros de lo Bermida aquí que me hicieron una entrevista de están haciendo una entrevista de distintos personajes de la población. Entre ellos caí yo y me preguntaban sobre cómo eran los 80, cómo eran los 90, cómo eran los 2000. Y eso me pareció interesante porque se pudo entregar entregar vaciar la información que se tenía que no estaba en en la matriz de los cabros y muchos compañeros de nuestra generación de generaciones anteriores pudieron hacer eso. Yo creo que lo que lo que podemos hacer hoy día es formar, educar, darle el tema de formación con todo lo que se pueda con los medios de comunicación alternativos, darle formación a través del documental, a través del video, a través de distintas herramientas. Yo me acuerdo cuando traje a la Luisa Toledo para que presentara su video, una entrevista que le habíamos hecho a la población y yo hablé con los cabros de la población que todos admiraban a la Luisa Toledo y no llegó ninguno, no llegó ninguno. Estuvimos solos en el canal. Entonces eso te lleva a pensar que de repente hay mucho discurso pero poca acción y que hay un cierto resentimiento hacia nosotros como generación de que nos fuimos capaces de vasijar esta información que nosotros teníamos como formación de cuadros y ellos se sintieron que partieron de la nada. muchos me dicen que partieron que el movimiento social en Chile partió en el 2019 cosa que me da mucha risa a mí porque el movimiento poblacional partió en los años 60 en Chile pero bueno hay falta mucha formación hay que dar mucha formación yo creo que por ahí va ¿Cómo defines tu hoy día? ¿Cómo definirías ante estas generaciones lo que es el fascismo? Mira el fascismo tiene varias caras el fascismo es una ideología popular pero de derecha que tiende a combatir a las fuerzas de izquierda su programa de acción puede tener algunas cosas sociales pero fundamentalmente tiene que ver con con la defensa y la prolongación en el poder de las clases dominantes a diferencia del nazismo que el nazismo tiene un programa que es de corte popular pero en territorio hoy día preguntarle a los cabros cuál es la diferencia entre nazismo y fascismo que se te pierden uno tiene claro de repente la película porque se educó porque el fascismo lo vimos nosotros en dictadura lo vivimos en dictadura y costó hacer la definición de que era un gobierno fascista se partió Miguel Enrique definiéndolo como un gobierno gorila no sé si te acuerdas tú sí y fue un error político que nos costó sí sí y fue el partido comunista el que definió que lanzaron un movimiento antifascista es una lectura un poco más más en seco de lo que está sucediendo entonces el fascismo es una fuerza terriblemente peligrosa y hay que desenmascararlo donde 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 se encuentre que tiene esas características que yo te mencioné cómo podemos llegar a la gente para en este educar entender el peligro o tal vez no hay peligro no sé nosotros pensamos que si es un peligro un escenario de esa naturaleza de todas de todas maneras hay peligro hay peligro para la gente que se quiere organizar hay peligro para la gente que tiene una idea de izquierda hay peligro para los dirigentes sociales hay peligro para las organizaciones populares hay peligro porque en un escenario de un gobierno de estas características y que en que Boris no logre derrotar a casa cómo cómo nos enfrentamos porque aquí está en peligro todo lo que tú señalas está en peligro los derechos de la mujer está en peligro especialmente el pueblo mapuche está en peligro las minorías las minorías sexuales está en peligro la libertad de expresión en fin cómo cómo nos prepararíamos en un escenario de esa naturaleza bueno el pueblo chileno ha sabido organizarse tiene una historia de lucha y de combate tiene combatientes que han dado la pelea y no son tan lejanos no son de no se fueron a Marte o o a Venus están acá entre nosotros nosotros tenemos que ser la la responsable de 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 generar esa esas organizaciones tenemos que organizarnos para poder dar la lucha y y ahí vamos a tener que ver el carácter de la organización si va a ser abierta cerrada clandestina semiclandestina eso lo define el formato de la lucha que quieras dar pero hay experiencia de eso entonces no estamos tan en pañales ya se ha hecho un análisis político de la situación actual y ese análisis como lo es hoy día en este escenario que nos encontramos mira yo hice un análisis que que costó hacerlo porque te quieres ver reflejado en alguna parte para poder apoyarte cierto yo por ejemplo en las elecciones vi que el profe Arté dobló su su votación tiene un 1,5% y ese 1,5% significa una cantidad de gente pero que no representa a los sectores populares que no están organizados o que están organizados y no creen en la lucha electoral una cosa es ir a ver la primera línea y otra cosa es ser parte de la primera línea haber sido parte y lo otro es que no podemos santificar lo que fue lo que ha sido o lo que va a ser la primera línea siempre ha existido la primera línea yo le explicaba a los cabros que nosotros fuimos primera línea que la generación que vino después existió también una primera línea no con ese nombre pero pero existió mi análisis es que la gente de repente necesita que la golpeen para y y parece que está buscando ese golpe inicial yo creo que vamos a tener que dar la pelea nomás sabemos organizarnos y sabemos que esto es de por vida que nuestra apuesta es patio muerte y así nos vamos a morir nomás luchando está surgiendo algo muy diferente porque estas nuevas generaciones si logran entender que tienen que organizarse pero está todo aislado y acá la prensa independiente y popular y aquí te quiero llevar a la última reflexión que que error le corresponde realmente a esta prensa independiente si a esta prensa independiente somos capaces de entender lo que es la contrahegemonía en la comunicación o vamos a seguir cada uno por su lado vemos recién nuevos proyectos que se lanzan y está bien que así sea pero todo individual entonces mirá lo que pasa en las comunicaciones la comunicación popular es un reflejo de lo que pasa en la sociedad chilena hoy día existen organizaciones existen organizaciones existen proyectos existen proyectos existe un único proyecto no existe ese único proyecto por lo tanto no existe unidad de las organizaciones no existe unidad en el pueblo es un reflejo de de lo que está sucediendo y en la medida que se avance a nivel territorial vamos a tener que ir avanzando las organizaciones populares de comunicación en ir encontrándonos es fundamental que logremos desarrollar ese cordón de información popular quiero darte las gracias por invitarme cuenta conmigo si bien es cierto yo como te planteaba mi salud no es la mejor no siempre voy a poder estar hay semanas en que no estoy hay semanas en que estoy pero mientras esté voy a poder voy a tratar de apoyarte en lo que pueda estos caminos de encuentro son súper importantes son súper importantes en la construcción de de las confianzas de las organizaciones populares así que bienvenido la unidad y cuenta conmigo para ello así que un abrazo hermano y se le estima se le quiere mucho gracias amigas y amigos por esta conversación radio TV liberación los saluda y nos veremos en una próxima transmisión gracias